Decíamos que el Gobierno Nacional espera tener hoy su primer paquete de leyes aprobadas, el paquete que ingresó, como decíamos también al principio, el 27 de diciembre del 2023, hoy supuestamente 27 de junio del 2024, seis meses después, la ley ómnibus terminará por salir. Y los ojos están puestos claramente en el Congreso de la Nación, y vamos a hablar con uno de los diputados que vivirán seguramente en una sesión maratónica, hoy estoy hablando, y del otro lado está conectado el diputado Martín Arjol, diputado nacional por la provincia de Misiones de la UCR. Diputado, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludos, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? El placer es mío y muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, es un placer. ¿Cómo se prepara para una sesión maratónica en principio? Bueno, me imagino que habrá tratado de dormir un poquito más de lo que corresponde para afrontar una sesión compleja que empezará hoy cerca de las 12, ¿no? Bueno, Raúl, también es bueno decir que hemos tenido ya las sesiones anteriores aún más maratónicas, por lo tanto creo que esta sesión, que de alguna manera tiene limitado su tratamiento, digo limitado, en el sentido de que son dos cuestiones las que se tratan, la conocida ley base y paquete fiscal, pero con la particularidad de lo que hoy vamos a tratar o lo que hoy vamos a discutir, básicamente es si se aceptan o no las modificaciones introducidas por el Senado. Y básicamente está bueno decir esto porque no es que si nosotros aceptamos o si en el caso que se rechace vuelve al Senado, esto no es así. Esto automáticamente, sea cual sea la decisión por parte de diputados, va a la publicación y va a ser ley. Exactamente, la ley ya está. Digo esto porque como bien vos decías en la introducción, esto ya parece un parto, digamos, no son más de seis meses de tratamiento de una ley. Creo que sí es verdad, esos seis meses han servido para tener la mejor ley posible, tanto en el tratamiento que le dio diputados como las modificaciones, algunas muy buenas modificaciones que ha incorporado el Senado, así que creo que ese tratamiento bicameral, las discusiones que se han dado en su proceso, han mejorado sustancialmente tanto la ley base como particularmente el paquete fiscal que en aquella primera oportunidad de la ley base había sido retirado. Sí, sí, recordemos que la ley ingresó con 600 artículos y creo que hoy si sale, bueno, hoy va a salir con más o menos 200 para hacer... Sí, sí, sí. Para que tengas una idea, básicamente lo que sale hoy es un tercio de la ley base original. Pero más allá de la cantidad de artículos también hay una realidad, hay una calidad en su contenido, digo, por ejemplo, algunas cuestiones. Cuando hablábamos en la primera ley base hablábamos de cerca de 12 delegaciones, quedaron tres, hablábamos de por cuatro años, quedaron uno, hablábamos de que no tenía incorporado algo en la ley base que para nosotros era sustancialmente importante, más allá de que termina teniendo sabor a poco por las modificaciones que ha tenido, y me refiero a la modernización del sistema laboral en la Argentina, que estaba incorporado en el decreto 70, en el DNU 70, y que ahora fue incorporado a la ley base. Hay, como te decía al principio, una discusión que brindó a la ley base y al paquete fiscal de mayor solidez y mayor construcción de consensos, que hace, digo, en lo particular a ley bases, con una mayoría creo que holgada la va a tener, y con algunas limitaciones en el paquete fiscal que te diría que está ahí, de los números para ser aprobados. Así es, vos sabés que justo te iba a comentar eso, porque en principio, bueno, se espera claramente una sesión larga, la propuesta que contiene el RIGI se va toda junta, por lo que hay, bueno, cierta expectativa en torno a las fugas en el peronismo, ¿no? La Casa Rosada busca también sumar apoyos en un centenario justamente como planteado que va a ser difícil en ganancias y en bienes personales, ¿no? ¿Cómo, yo no sé si estás manejando poroteos o conteos, pero cómo imaginás los resultados? Bueno, como te lo decía, no tengo los números exactos, pero más o menos uno por la configuración de los bloques y lo que uno viene viendo, te diré que ley bases no tendría ningún tipo de problema, cuando uno ve la firma del dictamen están dadas las mayorías como para tener un resultado hasta, yo te diría, holgado en términos generales, vos marcabas un tema que sufrió modificaciones en el Senado y desde mi punto de vista, digo, importantes, importantes en el sentido de que limitó un poco este régimen especial de grandes inversiones. Sí, el problema creo que puede estar en el tema del paquete fiscal y particularmente en el paquete fiscal me refiero a ganancias y bienes personales, particularmente por alguna posición que han tomado algunos gobernadores del sur de la Argentina que ya se han manifestado en el Senado y que puede tener su réplica en diputados y me parece que ahí te diré que el resultado va a ser mucho más fino, ¿no? Me refiero a uno o dos votos a favor, uno o dos votos en contra y a veces termina dependiendo como ocurrió también en el Senado, digo, que no es bueno para la política que algunos diputados se queden afuera del recinto para que no es bueno porque uno me parece que en estas cuestiones lo más importante es manifestar el sentido del voto y el fútbol ahí Martín se van a dar dos, disculpame que meta ahí la cuña porque me parece interesante Martín se van a dar ahí creo que dos protagonismos en principio, muy posiblemente algunos del PJ puedan aparecer votando ganancias y eso, bueno, tal vez pueda ser importante y en algún punto hay un protagonismo también claro, la UCR, yo no sé si son conscientes del todo y tal vez esta es una pregunta que me surge ahora, son conscientes que, hablo del radicalismo, ¿no? de que van a, de alguna manera, arbitrar la política argentina en el próximo tiempo porque digo, el peronismo claramente, más allá de algunas fugas, está básicamente siendo una oposición deslucida y con los mismos apellidos y bueno, no hay que profundizar demasiado en eso el peronismo no termina de hacer pie, pero claramente me parece a mí, los radicales y los que algunos llaman la oposición dialoguista, bueno, van a terminar siendo árbitros de la política argentina y no sé si son conscientes de eso, del lugar de importancia que posiblemente empiecen a tener en la política argentina, ¿no? Mirá, nosotros somos muy conscientes del lugar que ocupamos, de la responsabilidad que tenemos en este tiempo pero la responsabilidad que teníamos, por ejemplo, en el tiempo, digo, del plan platita de masa y digo esto porque, por ejemplo, uno de los temas de ganancia muestra una coherencia en nuestro bloque cuando votamos en aquel momento ganancia en un proceso electoral que lo mejor era decirle, no, saquemos los impuestos, total no y decíamos en aquel momento, nosotros no vamos a votar la quita de ganancia primero porque ganancia es un impuesto de los más equitativos que hay porque el que más tiene más paga, después podemos discutir la escala pero bajamos a la eliminación de los impuestos que son distorsivos impuestos al checo, los impuestos que son los ingresos brutos en las políticas Sí, bueno, el cheque vino como una emergencia hace 50 millones de años Sin duda, entonces, en este sentido, en aquel momento fuimos responsables en un proceso electoral en donde lo popularmente correcto para poder ganar las elecciones era quizás sumarse al populismo de quitar ganancias decíamos, por ejemplo, en la provincia de Misiones el gobierno votó en aquel momento en la quita de ganancias decíamos, ojo, porque eso implica la quita de una masa salarial y media para la provincia de Misiones Fijate el conflicto que hemos tenido en la provincia de Misiones que repercutió en toda la Argentina con un conflicto de la policía de los docentes Digo, entonces, este camino de la responsabilidad de una posición constructiva de una posición en donde nosotros somos oficialistas del cambio y también, obviamente, cuando escuchamos que el presidente nos dice a nosotros cuando le decimos, che, el ajuste no lo pueden pagar los jubilados y que necesitamos una actualización acorde y nos llaman de generados fiscales digo, nos llaman de generados fiscales porque acompañamos para que no se siga ajustando a los jubilados pero cuando hay que aumentar bienes personales perdón, cuando hay que bajar bienes personales para las grandes fortunas no somos de generados fiscales entonces, esta discusión racional que queremos dar nosotros de ser oficialistas del cambio y de que no hacer lo mismo para tener los mismos resultados porque si en definitiva el ajuste de la Argentina lo pagan siempre los jubilados es lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, así como fuera una oposición a masa tal vez hoy se paran como una suerte de oposición a mi ley más responsable pero de alguna manera están parados también en ese lugar, ¿no? Sí, obviamente, pero ahí hay puntos de encuentro con el oficialismo a nivel nacional en donde, obviamente, cuestiones que tienen que ver con sacar el peso del Estado del sector privado de impulsar el crecimiento del sector privado obviamente que yo estoy convencido de este rumbo del equilibrio fiscal pero también, ahí hay una diferencia con el gobierno donde creo que el equilibrio fiscal no solo se logra con reducción de gastos sino con el movimiento, el aparato productivo y el crecimiento económico porque si no, tu equilibrio fiscal no va a ser sustentable ni socialmente, ni económicamente porque vos vas a tener problemas del equilibrio fiscal no por base a la reducción de gastos sino particularmente a la falta de actividad económica y reducción de la actividad económica y de la recaudación que tenés dispuesta entonces creo que esa rueda le está faltando al gobierno nacional en donde el equilibrio fiscal no solo se siente en la base de la reducción de gastos sino particularmente en la reactivación económica y en el movimiento del motor económico en la Argentina y vos como participante claramente activo de un partido que de alguna manera uno puede plantear que el EUSOR con idas y vueltas siempre fue un partido, a ver, algo históricamente no republicano, cuidadoso de la constitución muy centrado básicamente en oponerse a las cuestiones que denosten a la constitución y de las cuestiones nacionales y demás ¿cómo analizás este presente de mi ley donde está prendiendo, donde en algún punto parecía que no le daba demasiado lugar a la política hasta que, bueno, Franco vino a poner un poco de paños fríos ¿cómo estás analizando ese contexto? donde también a veces seguramente les debe costar acompañar, ¿no? ante algunas cuestiones que el presidente plantea cuando esto ocurre y hay un quiebre como ha pasado en el último proceso electoral en donde la gente ha elegido una persona que venía fuera del sistema político la pregunta es ¿qué ha pasado en la Argentina? uno tiene que entender cómo ha votado la gente yo soy de la generación democrática nací en democracia y la verdad que con 40 años cuando comparto con amigos, con familiares uno ve amigos, familiares que se quieren ir de la Argentina o que quieren emprender alguna cuestión fuera de la Argentina es decir, hubo en estos 40 años algo que la Argentina no supo construir nosotros, yo soy de Misiones y limito con Brasil y Paraguay y he visto el fenómeno del crecimiento del Brasil y el Paraguay entonces, algo ha pasado en la Argentina y algo ha pasado en la política que llevó como consecuencia este quiebre de quien fue elegido como presidente pero ese camino y la elección que ha tenido la Argentina nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlo marcando las diferencias que tenemos y obviamente la responsabilidad de la política pero no creo que la política tenga que estar ausente porque al final del camino casi al final de la política al final de esta película es la política ayer nosotros estuvimos en una reunión con Franco y en definitiva es la política la que se sienta la que acuerda en los términos como son legislativamente las cuestiones que cree para generar los consensos y sacar, sobre todo cuando hay una hiperminoría del oficialismo en la mañana es un gobierno débil en ese sentido sin duda entonces, creo que esa debilidad en estos tiempos implica mayor diálogo político mayor aceptación mayor respeto yo entiendo la dinámica y el espíritu que pone el presidente en esta idea de choque constante pero cuando uno ve los discursos de Casta ¿quién es Casta? ¿Somos nosotros o es Scioli que ha pasado por todos los lados? entonces, esta es la discusión en la profundidad que cuando entramos a rascar al final del día tiene que ver con sentarnos y acordar es decir, acordar cuestiones racionales yo te planteaba al principio la cantidad de legislaciones que se pidió y por la cantidad de tiempo bueno, ¿por qué no por un año? ¿por qué no? en vez de que sean 12 sean 3 en los mismos procesos de las privatizaciones estamos de acuerdo en las privatizaciones ayer tuvimos a la mañana una reunión con el presidente de Aerolíneas Argentinas estamos de acuerdo pero ¿cuál es el proceso de privatización que vamos a llevar? ¿el fracasado proceso de privatización con Iberia o un nuevo proceso de privatización que ponga en valor la empresa Aerolíneas Argentinas y digo esto como cualquier otro y con un estado que pueda controlar y que no sea un estado desaparecido y ausente de las cuestiones que debería controlar eso sería ideal también Martín yo necesito hacerte una pregunta para terminar y obviamente agradeciéndote vos sos diputado por Misiones recién nombrabas el crecimiento del cual fuiste testigo de Paraguay y de Brasil y al mismo tiempo también me surge la pregunta que no puedo dejar de hacer estamos viviendo hace 14 días la búsqueda de Lohan vos sos de una provincia que bueno tiene fronteras y en algún punto nada sabemos que las fronteras son muy complejas y sabemos que llamarlas colador es casi un halago ¿qué sentís de esto? hay mucho por hacer de esto porque es muy complejo ¿no? mira para que se den una idea nosotros en la provincia de Misiones eso lo limitamos con la Argentina en un 10% de nuestra frontera todo lo otro es Paraguay y Brasil nosotros en la provincia de Misiones hemos tenido un caso muy similar de una persona golemba que también desapareció hace más de 10 años y nunca apareció obviamente que se sientan un montón de cuestiones no estoy informado del transitar del expediente si la pregunta va más allá de Loan en sí sino de una realidad que es desde que somos chicos que esto sucede y lo sabemos es un secreto a vos es que las fronteras pasan de todo por eso yo creo que entender a la Argentina en su amplitud de las relaciones de frontera tiene que ver con eso porque mientras a veces las relaciones de las fronteras se suelen determinar desde una oficina en Puerto Madero en donde lo tenés a Uruguay a miles y miles de metros en mi provincia vos podés ir a una localidad que se llama Erigollen y aunque no se crea vos pasás un boulevard es decir vos das un paso y estás en Brasil no pasás un río no pasás nada haces un paso como una baldosa y estás en Brasil tal cual entonces digo esta realidad implica la necesidad no solo de la protección de la frontera también entender digo porque acá lo discutimos mucho hemos tenido reuniones del Mercosur y demás y siempre se dice por ejemplo la triple frontera el terrorismo yo le digo che muchachos el avión de los terroristas llegó por Ezeiza no entró por la triple frontera un cuidado integral por supuesto claro nos tematicemos esta cuestión tengamos a la frontera como obviamente como un parámetro para la protección y en lo particular de esto obviamente es difícil comprender a la raza humana digamos pero la verdad que ocurre ocurre la venta de chicos ocurre estas situaciones que son tremendas y que no entran y que cuando ocurren no podemos entender no podemos entender que pueda pasar absolutamente ojalá desde la cámara de diputados digo en lo que corresponda se puedan modificar algunas cuestiones que tienen que ver con eso porque es parte de la Argentina diaria uno se pone a pensar en ganancias se pone a pensar en un montón de cosas pero esto sigue pasando todos los días y mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que vemos Loan es básicamente un espejo chiquitito de lo que ocurre Martín te agradecemos muchísimo buena sesión espero que funcione todo y que de alguna manera la Argentina sea un poquitito más viable mañana de lo que es hoy te mando un gran abrazo y te agradezco mucho no por favor un abrazo grande gracias mi hijo era Martín Arjol diputado por la UCR y por la provincia de Misiones diputado nacional que seguramente en un ratito estará ingresando al Congreso para una sesión definitiva respecto de la ley bases que mandó el Gobierno Nacional hace ya 6 meses